Buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo le va? Antes de que entre el tema de lo que quiero compartir con ustedes, agradecer mucho siempre a las personas que en la semana por ahí nos encontramos en algún lugar, algunos me preguntan si soy yo por el tema del tapabocas, pero la verdad que una alegría poder entrar en cada hogar, este medio tiene esa posibilidad, nos da esa posibilidad de poder entrar en las casas y quizás ahora usted está llegando del trabajo o pensando en cocinar o cocinando y podemos compartir un ratito, reflexionar juntos, porque la realidad, el apóstol Pablo decía no es que yo lo haya superado, sino que dejando atrás voy por lo que está por delante, es decir, lo que él enseñaba, este gran siervo de Dios, no lo daba por sentado como que él lo tenía solucionado definitivamente. Y también nos pasa a nosotros, los que enseñamos la palabra, los pastores, en realidad también vivimos, luchamos a diario con distintas situaciones. Les decía antes que entre el tema, poder compartir con ustedes que a partir de este primer domingo de noviembre cambiamos los horarios de culto por la noche y este domingo va a ser muy especial porque va a haber varias personas que van a pasar por las aguas del bautismo, por inmersión, como dice la palabra de Dios, como lo hizo Jesús en el Jordán, entrando a las aguas, muriendo a una vieja vida, naciendo a una nueva vida, tratando de buscar e imitar aquel que es único y digno de imitar que es Jesucristo. Solo a él, hasta en eso, en todos los ámbitos de nuestra vida, es ejemplo para nosotros. Y fue el primer ejemplo de cumplir con el mandamiento del bautismo, el que crea, dice la Biblia, sea bautizado. Y él fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, y cuando salió del agua la voz del cielo que decía este es mi Hijo amado. Y la presencia como una paloma que significaba el Espíritu Santo. Allí es donde se ve la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres en uno, y hoy nosotros los que hemos recibido a Cristo, y los que tienen a Cristo en su corazón, tienen el Espíritu Santo, que guía, dirige, ayuda, acompaña, y que es tan importante poder tener esa guía en un mundo en el que vivimos hoy tan pero tan desorientados. Vemos gente tan desorientada. A uno nos causa, a muchos nos causa mucha tristeza las cosas que están pasando y las cosas que la gente a diario ve y que siempre posterga, ¿no? Un cambio, una decisión. En estos días, seguramente usted también sabe, pero qué dolor causa cuando uno ve la noticia de algún jovencito que se quitó la vida de alguna persona un poco mayor que toma la decisión al ser desbordada de las situaciones. Nadie puede, digamos, decir o juzgar el porqué. Eso solamente lo sabe cada uno. Como individuos tenemos nuestra mente, nuestras capacidades, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos absolutamente distintos todos. Entonces, no podemos estar juzgando a los demás. Pero qué tremendo que llega un momento que nos vemos tan, o se ven tan desbordados, que tienen que tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Por eso es tan importante buscar a Dios, el creador, el dador de la vida, el que nos amó tanto, ¿no? Que nunca nos va a dejar solos. Por ejemplo, en este tiempo, en estas situaciones difíciles, en que a veces la gente, por no estar sola, busca compañías que no son buenas, o muchas veces busca una salida para su vida en cosas que son soluciones, digamos, momentáneas. No hay una solución para siempre, como es conocer a Dios. No es que uno cuando conoce y sabe de Dios, no va a tener problemas. Claro que los va a tener, va a ver, van a estar. Pero hay otro lugar donde nosotros nos apoyamos. Hay un lugar, dice el Salmo, dice que el salmista decía, me sacó del pozo cenagoso y me sacó a un lugar playo, a un lugar firme. Y eso es lo que hace con aquello que estamos ahí muchos años pataleando y embarrándonos y cada vez más metiéndonos en situaciones difíciles. Muchas de esas a veces salimos, asomamos un poquito, luego nos caemos de nuevo. Pero Jesucristo prometió eso, ¿no? El que lo sigue a él tendría vida eterna. El que lo sigue a él dice que aún preparó un lugar, él se fue a preparar un lugar en los cielos para que los que le siguen a él, los que le aman a él, donde él está, también vamos a estar nosotros, ¿no? Pero yo quería compartir desde una gran mentira que tiene el diablo, el enemigo. Hay gente que entiende o cree que esto del diablo es un invento, ¿no? Pero es bíblico y yo le creo a Dios y creo en la palabra de Dios. Así como existe el bien, existe el mal. El bien de parte de Dios, el mal de parte del enemigo. Existe la luz, existe lo oculto, la oscuridad. Por estos días han estado festejando, inclusive permitiendo que sus hijitos estén diciendo cosas y sacando de su boca palabras de maldición y demás, ¿no? Que es feo, ¿no? Yo entiendo que es muchas veces por desconocimiento, ignorancia, como yo ignoraré un montón de otras cosas. Y a veces nosotros los papás, como son niños, es un juego, el problema es después. El problema son las situaciones de lo que ocurre, porque el diablo toma eso. El diablo es lo oculto. Todo lo que a usted, mi querido amigo televidente, amiga, vea como oculto algo escondido, nunca es de Dios. Dios es luz. Dios es transparencia, ¿no? Entonces cuando uno decide buscar a Dios, las cosas son transformadas, las cosas cambian. El problema es que muchas veces nosotros, a veces hasta teniendo ejemplos ahí cerquita nuestro, ¿no? De personas que han salido, de personas que se sienten mejor, de personas que tienen esperanza, de personas que a pesar de las situaciones difíciles, salen adelante porque tienen alguien de quien agarrarse, alguien de quien confiar, y alguien de quien confiar de que nunca falla, que ese es Jesús. Dice Él, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Pero a veces nosotros tenemos las decisiones allí cerca, ¿no? Pero siempre decimos mañana. Y yo digo que la gran mentira del diablo es esa, es mañana. Es decir, no, a veces nosotros nos hacemos la película de que el diablo aparece disfrazado o con grandes mentiras, que son evidentes cuando vos te das cuenta realmente que es malo, ¿no es cierto? Pero no siempre es así. A veces Dios te da la posibilidad de cambios, de mejorar, de estar bien. Pero ¿cuál es la mentira del diablo? No es que te niega lo que estás aprendiendo, sino que te dice mañana. Mañana, ¿no? En el Antiguo Testamento, para ponerlo un poquito en contexto de lo que quiero compartir con ustedes, entonces, Jehová, Dios, quiere liberar a su pueblo, a Israel, ¿no? Y elige a Moisés para hacerlo. Dentro de los milagros que Dios iba a hacer a través de Moisés y su hermano Aarón para liberarlo, iba a mandarle plagas, ¿no? Y la primera plaga es la plaga de la sangre, y la segunda plaga que está en Éxodo capítulo 8, es la de las ranas. Dice que en algún momento oraron y Dios mandó las plagas de las ranas y las ranas había por todos lados. En las camas, en las camas de los funcionarios, dice la Biblia, en las plazas, el río Nilo, lleno de ranas, era insoportable, ¿no? Insoportable la cantidad de ranas que había por todos lados. Entonces, el faraón le dice a Moisés, decida a tu Dios que por favor nos solucione, que saque las ranas, ¿eh? Y entonces, cuando Moisés le dice, bueno, yo le voy a pedir a Dios, ¿cuándo querés que la saque? Y el rey, el faraón, contesta, mañana. ¿No? Y a mí me quedó eso, uno cuando ve en el contexto sabe por qué dijo mañana. Porque es como muchas veces nosotros. Mañana, porque creo que lo voy a solucionar yo al problema que tengo. Mañana, porque todavía no me quiero comprometer. Mañana, porque todavía, este, ¿vieron que hoy hay muchas cosas que antes se hacían? Hoy, por ejemplo, la gente en un matrimonio, no, ¿para qué nos vamos a casar? No, ¿para qué vamos a...? No, ahora, vos vas a comprar una licuadora y firmás 27 papeles, ¿eh? Para cobrar. Ahora no sos capaz de firmar un papel para hacer un pacto con esa mujer o con ese hombre para vivir siempre. ¿Sí? Fíjense cómo estamos en este tiempo. Y cuando pedimos la bendición de Dios, yo quiero decirte que Dios no bendice lo que Él no bendice, lo que Él no está de acuerdo. Entonces, muchas veces pedimos ayuda a Dios, pero nosotros vamos por otro lado. Nosotros vamos a empezar a cambiar mañana. Nosotros vamos a empezar a tomar decisiones mañana. Mañana voy a empezar a... Voy a dejar esa mala relación que tengo, esa infidelidad que tengo. Y de pronto, como lo fuimos pateando, como fuimos diciendo, mañana dejo esto, mañana cambio el carácter, mañana arreglo esta relación, mañana voy a pedir perdón, mañana esto, mañana lo otro, de pronto está el precipicio delante. Y a veces hasta nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué un matrimonio se separó? Porque fueron dejando las cosas para mañana, porque no hubo diálogo, porque no buscaron ayuda, porque creían que podían solucionarlo ellos. O definitivamente, al no tener esperanza y no tener ayuda, directamente se negaron a todo y fueron cayendo y quedaron hijos y ven sus hijos, sus hijitos, a sus papás separados, ¿sí? Que uno va por un lado, el otro por el otro. Y después vienen los problemas, ¿no? Porque la sociedad formada por Dios se fundamenta en la familia. Y eso no pasó de moda. Hay muchos que dicen, no, ahora no se usa, no se usará. Nosotros los hombres decimos eso. Pero Dios sigue siendo, fue, es y seguirá siendo el mismo. Pero nosotros nos hemos acostumbrado. Yo no sé qué cosa vos en este tiempo la estás dejando para mañana. Es muy triste, ¿no? Comenzaba diciéndote que uno cuando se entera de personas, de jóvenes, personas adultas, que se han quitado la vida porque no han podido, no han sabido o no les ha costado buscar ayuda. Han dejado para mañana y quizás los problemas lo han abrumado tanto que creyeron que la única decisión era eso. Y uno no está juzgando, uno está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no buscar ayuda antes? ¿Por qué no los que estamos alrededor? Yo tendría que hablar, yo tendría que preguntarle, yo tendría que decirle, ¿estás necesitando algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Acá estoy, contá conmigo. Y a veces nosotros vamos postergando esas cosas. Y de pronto nos encontramos con las noticias feas. A veces nos encontramos con noticias que rompen nuestro corazón. Cuando vemos familias que amamos y que están rotas, heridas, lastimadas. Chicos y chicas que están buscando la solución por ellos mismos. Mañana, mañana. Y entonces van entregándose a cosas, van permitiendo cosas en su vida. Que van haciendo, no digamos manchitas, surcos. ¿Usted me entiende? Surcos en el corazón. Y luego, que cuando eso ocurre, es tan difícil sanar todo eso, ¿no? Por eso, yo no sé cómo estás vos hoy, pero yo te diría que el mañana, el empezar otro día, es una mentira muy grande. Hoy podés, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Dice que el Señor quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Yo no sé, quizás ahora que me estás escuchando a este limitado, ¿sí? Quizás Dios esté dándote una oportunidad o te está hablando, o te está diciendo, o te está haciendo sonar una alarma acerca de cosas que estás postergando. Quizás sean en relación con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, quizás hay cosas que has creído que se han podido mantener ocultas, pero no hay nada oculto que nos salga a la luz, dice la Biblia, tarde o temprano. Y por ahí, lo triste es que muchas veces terminamos quedándonos solos, y no porque nos abandonaron, sino por malas decisiones nuestras, porque postergamos las decisiones que teníamos que haber tomado a su debido tiempo. Dios te ama y siempre está esperando que regreses, siempre está esperando que lo busques, siempre está dispuesto a tenderte una mano y sacarte de ese pozo cenaboso a un lugar firme, donde puedas caminar ya no solo, sino con Dios. Que así sea para tu vida, lo deseo del corazón. Dios te bendiga.